Porque este señor Mayer, la última vez que yo lo vi ahí en el Zócalo, me amigasó que porque su nuevo cargo me iba a f***ar. Yéndote a ti, tú tienes la obligación de hacer la denuncia. Yo te invito a que tengas el valor civil. La carrera de Sergio Mayer es una persona muy inculta, una persona muy abusiva, una persona muy prepotente. Los abogados, si alguno de esas procede a las acusaciones que me estás haciendo, yo voy a pedir licencia para que procedan. Y si no demuestras lo que estás diciendo, tú renuncias a este programa. Te voy a acabar. Sergio Mayer envía fuerte mensaje a Gustavo Adolfo Infante tras juicio. No te imaginas lo que se acaba de descubrir. Gustavo Adolfo Infante, un periodista conocido por no quedarse callado, ha revelado detalles impactantes sobre su reciente victoria legal contra el actor y diputado federal Sergio Mayer. Aunque parecía que todo había terminado, nuevos testimonios han salido a la luz, donde afirman que Mayer le lanzó una intimidación. Según Infante, Mayer no se quedó tranquilo tras perder la millonaria querella y, lleno de enojo, le advirtió, te voy a acabar. Este ensañamiento no solo expone el poder que Mayer pretende usar desde su posición política, sino también lo lejos que está dispuesto a llegar para silenciar a sus detractores. Pero eso no fue todo. Las nuevas declaraciones del periodista revelan algo mucho más oscuro. Durante un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, Mayer habría intentado intimidarlo frente a decenas de testigos, diciéndole, voy a acabar contigo y con tu carrera. La advertencia fue directa, y dejó claro que el político utilizaría todas sus influencias para hundir al periodista. Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado. Ahora, con pruebas en la mano, asegura que Mayer está jugando con algo arriesgado, y que la justicia pronto alcanzará al diputado. No creerás cómo ha escalado esta disputa. Mayer, tras perder el juicio donde exigía una indemnización de 2 millones medio de dólares, arremetió aún más fuerte contra Infante, tratando de usar su poder político para derrumbarlo. El Tribunal Superior de Justicia ya falló en contra del político, pero Mayer no aceptó la derrota y continuó lanzando advertencias explícitas, asegurando que su carrera estaba acabada. Voy a acabar contigo, le dijo, convencido de que sus conexiones le asegurarían la victoria en esta contienda. Pero Infante no se deja intimidar tan fácilmente. Con la tranquilidad que le da su reciente triunfo judicial, ha comenzado a filtrar algunos detalles clave que ponen en jaque la reputación de Mayer. Una clara intención de agravio de poder está saliendo a la luz, exponiendo al diputado como una figura que no duda en usar su posición para su propio beneficio. Mientras tanto, la carrera de Infante sigue más fuerte que nunca, y Mayer está al borde de encarar nuevas críticas devastadoras que podrían marcar el fin de su carrera. Sergio Mayer, el exintegrante de Garibaldi y ahora político, ha sido desenmascarado por completo. Gustavo Adolfo Infante ha expuesto públicamente como Mayer, desesperado tras perder la querella millonaria, le lanzó advertencias que van más allá de lo legal. El periodista ha asegurado que posee evidencias que podrían hundir por completo la carrera política de Mayer, y está dispuesto a revelarla si la situación lo amerita. Pero Mayer no se ha quedado de brazos cruzados. A pesar de su derrota en los tribunales, sigue amedrentando a Infante con fuerza. Según el periodista, el político ha prometido utilizar todos sus recursos para hacerlo pagar. Sin embargo, la justicia ya ha comenzado a inclinarse del lado de Infante. Mayer, por su parte, está atrapado en una situación en la que las duras críticas y la falta de pruebas a su favor lo dejan vulnerable. Ahora, solo queda esperar a que los secretos que aún se guardan vean la luz, y determinen el desenlace final de esta contienda. Una denuncia que hizo Gustavo Adolfo en mi contra. Sergio Mayer estaba perdiendo 2.5 millones de dólares, entonces en la demanda eso me reclamaba que yo le pagara. Y la primera instancia, el MP y el juez dijeron que no había elementos y que no había el no ejercicio de la acción penal. Fue una demanda larga donde tuvieron que ir testigos de mi parte, testigos de su parte. Una segunda instancia y el día de ayer el juez de control determinó y volvió a decir que no hay ningún elemento de lo que él está diciendo. Recibió lo que merecía. Gustavo Adolfo Infante le quitará todo a Sergio Mayer. Le ganó el ITIGI o millonario. Señores, se confirma lo que nadie imaginaba. Sergio Mayer anda súper ardido, tras perder más de 2 millones y medio de dólares en una contienda legal que lo dejó arruinado. No solo perdió una millonada, sino que su reputación está en juego y su futuro financiero pende de un hilo. La sanción ha caído como un balde de agua fría y Mayer está enojado por lo que él mismo considera una injusticia que podría acabar su carrera. Pero eso no es todo. Gustavo Adolfo Infante, sin quedarse callado, no solo celebró su victoria, sino que va ahora por más. El periodista ha decidido reaccionar interponiendo otra querella, y los rumores indican que no descansará hasta dejar a Sergio Mayer sin nada, quitándole hasta los calzones, literalmente. Le llegó el gran karma a Mayer, y el comunicador no piensa detenerse. Las redes sociales especulan sobre cómo Mayer podría recuperarse de esta estocada que lo deja en la ruina. La audiencia está dividida entre quienes apoyan al exdiputado, y quienes celebran que finalmente el karma le haya cobrado todo lo que, según muchos, tenía pendiente. Pero hay más detrás de esta historia. Mayer, conocido por su carácter impulsivo, no está dispuesto a aceptar esta derrota fácilmente. Se ha filtrado que ya está preparando una apelación, y podría mover todas sus influencias para intentar revertir este fallo. Pero Infante no se queda atrás. En una transmisión en vivo, ha dejado entrever que la contienda apenas comienza. No solo está satisfecho con haber ganado millones, sino que también busca enlodar la imagen pública de Mayer, quien, según sus palabras, ha engañado a la gente durante demasiado tiempo. La tensión no para de aumentar y las consecuencias podrían ser irresponsables para ambos. Mayer, ahora con su imagen manchada, e Infante, decidido a destapar más secretos. Esto es más que una simple disputa legal. Las acusaciones van más allá de lo económico. Mayer ha sido señalado por presentar documentos falsos para ganar su querella inicial, lo que podría traerle serias consecuencias legales adicionales. La credibilidad de Mayer está por los suelos. Según expertos, este podría ser el fin de su carrera tanto en el espectáculo como en la política. ¿Qué pasará después? Mayer podría tener que asumir no solo la pérdida de millones, sino también una investigación más profunda por sus acciones. Infante sigue presionando y no piensa detenerse hasta ver a Mayer completamente hundido. Los comentarios en las redes son implacables. Unos piden que Mayer sea retirado de la política, mientras otros se burlan de su situación financiera. Sin duda, esto es solo el principio de una riña de poder donde solo uno quedará en pie. El tiempo corre en contra de Mayer. Si no paga la cantidad que se le ha impuesto, podría encarar consecuencias aún más severas, incluyendo el decomiso de sus bienes. Infante, con una sonrisa de oreja a oreja, no podría estar más satisfecho. Y ha dejado claro que su victoria es solo el primer paso para llevar a Mayer a su total derrota. Pero cuidado, Mayer no es alguien que se dé por vencido fácilmente, y ya se habla de una nueva jugada legal. Sin embargo, sus posibilidades de éxito parecen escasas. Pues que igual Televisa me había dado los derechos, y nos enteramos que están anunciando un proyecto que el único que podía firmar, pues era yo. No funcionó otra estrategia, a fin de hablar, vámonos, adiós, ¿no? Hicentó un documento de parte de Televisa, del jurídico legal de Televisa, notarizado, se les presenta y les dicen, oye. Caballo, ¿por qué haces ganas? Se llama deslinde de responsabilidades, entonces lo que se tuvo que hacer es lo correcto. Yo no voy a contar totalmente mi verdad y mi historia. Se filtran evidencias reveladoras. Sergio Mayer es acorralado por su pasado. Está embarrado hasta las patas. No te imaginas lo que está por saliendo a la luz. Sergio Mayer, quien ahora arremete contra Televisa y el programa, La Casa de los Famosos, podría estar al borde de una caída estrepitosa. Se han filtrado detalles reveladores que lo vinculan directamente a un oscuro suceso del pasado, uno que ha quedado en el olvido, pero que podría volver a atormentarlo. Todo. Toda la verdad sobre su implicación en un lamentable incidente ha salido a la luz, y las consecuencias de sus palabras imprudentes podrían llevarlo a donde menos espera. Sin embargo, lo que pocos saben es que Sergio Mayer, ahora, debe encarar un fuerte mensaje por parte de aquellos que han sido objeto de su hipocresía. ¿Qué está buscando Mayer al despotricar contra Mario Bézares? ¿Es que acaso oculta su propio pasado sombrío? Él exige justicia, pero lo que muchos no saben es que hay pruebas que lo vinculan a un triste evento que podría cambiar su vida para siempre. Cuando Mayer señala a Televisa por su supuesto apoyo a Bézares, pues, salen sus trapitos al sol. En 2005, Mayer estuvo involucrado en el deceso de Edgar Ponce. Un incidente que muchos recuerdan con tristeza, y en el que la irresponsabilidad de Mayer salió a relucir. Se decía que la producción, bajo su mando, puso en riesgo a los actores. Sin las medidas de seguridad necesarias, la pérdida fue inevitable, y aunque intentó dejarlo en el pasado, ahora la verdad sale a la luz. Mayer, quien insiste en señalar a otros, quedó al descubierto como cómplice de un sistema que, según él, favorece a los culpables. Pero, irónicamente, él mismo fue protegido por Televisa en su momento. Señores, hay personas cercanas al suceso, quienes aseguran que Mayer recibió indulgencia en su momento, pero ahora el karma le pasa factura. Con la vara que mide a otros, ahora él es medido, y las duras críticas no se han hecho esperar. Sergio Mayer no puede escapar de su pasado. Les advierte a todos sobre los errores de Televisa, pero se derrumba ante los hechos que lo vinculan a un lamentable suceso que acabó a una familia. Las recientes declaraciones de Mayer en contra de Mario Bésares, no son más que una cortina de humo para desviar la atención de su propia culpabilidad. Mientras critica la victoria de Bésares en La Casa de los Famosos, olvidó mencionar que él mismo fue cómplice de un encubrimiento que le permitió salir ileso en 2005. Y no te imaginas lo que viene. Detrás del comportamiento de Mayer, quien parece estar desesperado por recuperar su popularidad tras su fracaso en La Casa de los Famosos, rompe el silencio para despotricar en contra de Televisa y Bésares, pero en realidad, está tratando de cubrir su propio historial manchado por lamentables hechos. Las redes ya no lo perdonan, y se filtran imágenes que podrían ser la estocada final para su carrera. Devastado por las críticas y el karma que finalmente lo alcanza, Mayer podría estar cerca de hacerle frente a su último adiós en la industria. Ahora, Sergio Mayer ha sido acusado de haber forzado laboralmente a los actores de Solo para Mujeres, obligándolos a trabajar bajo condiciones de riesgo. Lo que comenzó como un rodaje común, terminó en un desastre que marcó el destino de varios de sus compañeros. Sin embargo, Mayer nunca asumió la responsabilidad, y aunque los medios lo protegieron en su momento, sale a la luz que él fue quien permitió que todo ocurriera. Mayer, quien ahora busca señalar culpables, está acorralado por su propio pasado. Las duras críticas continúan lloviendo sobre él, y aquellos que alguna vez lo defendieron han empezado a romper el silencio. En las próximas semanas, podría tener que rendir cuentas a la justicia por su negligencia, y los rumores de que podría terminar tras las rejas empiezan a tomar fuerza. Recibió lo que merecía por sus acusaciones a otros, y ahora, deberá pagar las consecuencias reales por los errores de su pasado. Y a eso vine, no a que me falten al respeto, que me insulten, a que me estén acusando ni agrediendo. ¿Quién podría demandarme? Hay que aceptar que cada quien utiliza su estrategia. Unos quieren ser más agresivos, otros no. Por favor, tengan la certeza que los ataques que he recibido en redes sociales hacia mi persona, no modifican ni modificarán mi postura. Se revela la verdad oculta, y Sergio Mayer lo niega todo. ¿Manipulación astuta o desesperado por escapar de las consecuencias? El drama en torno a Sergio Mayer está alcanzando nuevas alturas, y justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, su actitud defensiva solo ha generado más sospechas. Está claro que este no es un simple escándalo pasajero, y Mayer lo sabe bien. Sin embargo, ¿será suficiente su estrategia de intimidación legal para desviar la atención? O quizá, esta jugada desesperada está revelando más de lo que él quisiera. Hay una posibilidad muy real de que la verdad no esté de su lado. Mayer ha desmentido con firmeza todas las acusaciones que se le han lanzado, alegando que todos son puras mentiras. Pero su tono desafiante y la forma en que ha reaccionado frente a los medios, dejan entrever que hay algo más. ¿Realmente está tratando de proteger su reputación, o simplemente busca esconder la verdad bajo una serie de desmentidos? Mayer, obviamente sigue manteniendo que todo lo dicho sobre él es falso, incluso cuando las pruebas y testimonios siguen acumulándose. Pero lo que ha captado la atención de todos, es su constante negativa a recordar los hechos con claridad, jugando un arriesgado juego de evasión, que solo confunde más la situación. Es posible que esta actitud evasiva sea una señal clara de culpabilidad, una estrategia para evitar consecuencias devastadoras. Porque cuando alguien niega con tanta vehemencia algo que parece evidente, uno no puede evitar preguntarse qué es lo que realmente está en juego. El hecho de que haya lanzado su libro en medio de toda esta controversia, solo añade más polémica a este enredo. ¿Por qué lo haría en este momento tan delicado? Quizás intenta desviar la atención con un nuevo proyecto, o quizás busca controlar la narrativa a su favor. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué ahora? La mención de Bárbara Mori en su libro, ha abierto un nuevo frente de debate. Mori, tranquila y serena, ha dejado claro que no tiene intenciones inmediatas de actuar, pero sus declaraciones pasadas sobre su relación con Mayer, han sido todo menos tranquilizadoras para él. Si Mori decide finalmente tomar acciones legales, Mayer podría tener en puerta una ola de repercusiones, que desestabilizarían aún más su ya tambaleante situación. Sin embargo, si Bárbara opta por no involucrarse más, Mayer podría escapar de una situación que tiene el potencial de ser desastrosa para su imagen pública. Aquí radica una gran incógnita, que intimida a Mayer, ¿por qué esa molestia tan visceral cuando se le pregunta por Mori? ¿Alguien que no tiene nada que ocultar, reaccionaría así? Y justo cuando pensamos que el caso no podía complicarse más, el caso Parra vuelve a aparecer. El asunto legal de Parra está en un limbo, y las acciones de Mayer han sido fundamentales en el desarrollo de este caso. Pero cuando le preguntan sobre su influencia en el mismo, Mayer se sale de control. Si Mayer está realmente involucrado en mover sus influencias, esto podría marcar el principio de su fin, una caída pública sin retorno. Su respuesta ofensiva a la pregunta de la reportera sobre, si Parra podría ser liberado, solo aumenta las dudas. ¿Por qué alguien que asegura no tener nada que ocultar, reaccionaría de esa manera tan brusca, es el temor lo que lo impulsa? La actitud desenfrenada de Mayer, y su tono sarcástico y despectivo hacia los periodistas que se atreven a desafiar su versión de los hechos, lo están exponiendo. Mientras tanto, Bárbara Mori, con su calma inquebrantable, parece saber más de lo que está dispuesta a decir en este momento. Si Bárbara finalmente rompe su silencio y decide revelar más detalles, Mayer podría haberse acorralado, con pocas opciones para defenderse. Este drama está lejos de terminar. Lo que Sergio Mayer parece no entender, es que su propia actitud está avivando la tensión, con cada palabra, y con cada gesto, solo aumenta las dudas sobre su verdadera implicación. De hecho ya lo cambié, es algo que ya se sabe, es Mori nada más. No, pero si te entra el sentimiento de culpa, de decir, híjole. A Sergio Mayer Mori le da vergüenza ser hijo de Sergio Mayer. Creo que fue un error que me llevó a tomar muchas decisiones, fue un camino completamente equivocado. Le pude haber hablado, ¿por qué no me habló? Sí, con lágrimas en los ojos llegué con mi mamá y le dije, mamá, ayúdame. Creo que ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado pedir ayuda. Y me extraña mucho, me dolió mucho quizá, aparte del hecho, me dolió mucho que pensar... Fue solo triste, deprimido y como que sin ganas de hacer nada. ¿El hijo de Bárbara Mori se quitó el apellido de su padre, Sergio Mayer? Surge la incógnita sobre si la elección de Sergio Mayer Mori está relacionada con lo que nos ha compartido, o si simplemente hay algún motivo oculto. ¿Podría ser que siente vergüenza de ser su hijo? ¿O qué pudo haber ocurrido para tomar esta decisión? Aquí te lo explicaré detalladamente. Resulta que el hijo de Sergio Mayer, este joven llamado Sergio Mayer Mori, quien además de ser muy atractivo, parece ser talentoso, ha anunciado que planea eliminar el nombre, Sergio Mayer, de su identidad. Sergio Mayer no va a la casa de los famosos, se cayó el deal. Comparado con lo que se habló y se dijo adentro. Y nadie cuestionó nada. Se cayó el contrato, no va Sergio Mayer. Hoy me doy cuenta que cuidaron cierta información y la editaron y quitaron. Esta decisión es bastante impactante, ya que no solo lleva el apellido, sino también el nombre completo de su padre y el apellido de su madre, que es Mori. Parece que hay muchas cargas asociadas al nombre de su padre que Sergio Mayer Mori ha estado llevando, y posiblemente haya tenido una revelación espiritual al respecto. Es como si hubiera decidido despojarse de ese nombre y todo lo que conlleva. De esta manera, ha confirmado que ya no usará el apellido Mayer, optando por separarse de la controversia asociada a su padre. El hijo de Sergio Mayer, Sergio Mayer Mori, ha decidido confirmar y anunciar públicamente a través de los medios de comunicación, durante una entrevista, su decisión de eliminar el apellido Mayer de su nombre. Así es, tal como lo escuchas, ahora será conocido simplemente como Sergio Mori, dejando atrás el Mayer. Esta revelación ha generado especulaciones sobre la naturaleza de su relación con su padre y que motivaciones lo llevaron a desprenderse del apellido Mayer. La pregunta que surge es, ¿por qué este joven decide eliminar el apellido Mayer en medio de todo el revuelo de información que ha dejado a su padre con numerosos cuestionamientos y señalamientos? Desde el tema de Parra, hasta los problemas en la casa de los famosos, el escándalo del contrato con Wendy Guevara, y su posible regreso a la casa de los famosos de Telemundo pero que, al final, no se materializó. Todas estas situaciones han colocado a su padre en una posición complicada. Durante una entrevista, él mencionó que... Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!